La bestia que antes era, pero ya no es, es el octavo rey Está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción Después de esto vamos a, más adelante vamos a estudiar más a fondo todas estas palabritas que son claves Pero estamos hablando de, entonces, ¿quién es el 666? ¿Quién es? A mí me da risa que los protestantes están esperando el 666 y el 666 ya les vino El 666 ya está, está metido, está metido y ha reinado, ha matado, ha perseguido, ha destruido Ahora está agazapado porque perdió el poder civil, pero va a resurgir nuevamente Y todo es en Europa, todo el desenlace final va a ser en Europa Todo gira alrededor de Europa, ahí es donde está la globalización Por eso a lo último, todo se va a unificar en una sola moneda, en una sola identificación, en un solo sistema bursátil No vamos a ser ciudadanos de Colombia, sino de la tierra, del imperio, del nuevo orden mundial Y todos vamos a estar con un programa, todos vamos a estar chuzados Todos vamos a estar controlados Todos vamos a estar monitoreados Todos vamos a estar gobernados Ninguno puede comprar ni vender Si no tiene una identificación Y si usted no tiene esa identificación Es como el que no tiene cédula O el que no está en data crédito No lo puede mirar, no puede comprar, no puede vender No puede vender, no puede comprar Quiere decir que usted no puede hacer ninguna transacción comercial o financiera Si usted no tiene ese sello Entonces el que no lo tiene Tiene que ser demasiado rico Para tener en especie las cosas Y demasiado valiente para soportar la tribulación Me hago entender Ahí está la paciencia de los santos O sea, aquellos que en la gracia No valoraron la gracia Fueron perezosos Como no fueron perseguidos Como se adormecieron Como no quisieron comprar aceite Entonces el Eterno tuvo que pasarlos a la tribulación Para purificarlos De manera que tuvieran mérito Para poderlos entrar en el reino futuro Por eso yo les digo a ustedes Valore la gracia Valore estos tiempos Valore estos tiempos Porque llegará un momento Que lo que usted no valora Le va a tocar valorarlo Dando inclusive su propia vida ¿Cuántos alaban el nombre del bendito sea? Bueno Entonces Sigamos entonces acá Entonces ¿Quién es el 666? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde lo descubrimos? En el lenguaje de hombre ¿Cuál es el lenguaje caído? El latín ¿Cuál es el lenguaje de Elohim? El hebreo ¿Por qué nosotros estudiamos el hebreo? Porque ese es el lenguaje de Elohim Y ahí ya nadie nos va a mentir Pero si empezamos a estudiar Biblias Con lenguaje de hombre Latín Español Castellano Pues nunca vamos a entender la verdad Porque todo está tergiversado Entonces La importancia de estudiar el hebreo Para purificar Y encontrar la verdad Entonces sigamos acá Hablará palabras contra el Altísimo ¿Será posible esto? Miren 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 lo que Lo que he encontrado Dios mismo está obligado a abstenerse Al juicio de sus sacerdotes O ya Y ya sea para perdonar O no perdonar De acuerdo A si ellos dan O no Dan la solución La sentencia del sacerdote precede Y Dios se atiene a él Eso está en dignidad Y obligaciones del sacerdote Está en la En la En la página número 2 En la T12 En las encíclicas papales Estoy hablando De que hablará Palabras contra El Altísimo Mira todas las barbaridades Que uno encuentra En las encíclicas romanas En las encíclicas papales O sea Esa es la alajá Eso es lo que se llama La tradición El orden Y los mandamientos De la iglesia católica Universal romana O sea que para ellos El sacerdote Es el que tiene poder De absolver Y perdonar El Papa No es solamente El representante Jesucristo Sino Jesucristo Jesucristo mismo Escondido En un velo de carne Aquí está eso En lo que se llama The Catholic National El julio De 1895 Fue una Una proclamación Que sacó Este Este Esta compañía O esta revista O que se yo El Papa Leo Leo 13 Dijo Mira lo que dijo el Papa Ocupamos en esta tierra El lugar de Dios Todo poderoso Cartas encíclicas Del Leo Del Papa Leo 13 Página 304 Hablarán palabras Contra el Altísimo Si o no Que está diciendo El Están usurpando El puesto de Elohim Y están Tumbando La soberanía Del Mesías Como mediador Entre Elohim Y los hombres Entonces Este es un tiempo De apostasía Profetizado por el mismo Pablo Dijo porque Se levantará El hombre de pecado El hijo de perdición Se sentará En el trono En el templo De Elohim Se hará Pasar por Elohim Y pedirá Adoración Entonces ¿Quién es el Hombre de perdición? ¿Quién es el Hombre de perdición? ¿Quién es el Hombre de iniquidad? El 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 hijo De iniquidad La palabra Inico Quiere decir Anomos Anomos Quiere decir Ir en contra De la ley ¿Qué dijo Daniel? Que cuando viniera El cuerno pequeño Iba a quitar La ley El papado La iglesia romana Fue la encargada De quitar La doctrina De quitar La verdad Y empezar A predicar Un poco Un poco De babosadas Y payasadas Y de De tolerancia Con el pecado Y a predicar Tantas cosas Que no están En la palabra En la verdad Y por ende El pueblo católico Anda perdido Y yo me atrevo A decir Me atrevo a decir Que todo el que está Metido en esa religión Y no sale De ella Escuchando este mensaje Se va por el infierno Porque estamos Diciéndole la verdad Salgan de ahí Busquen al eterno Busquen la verdad Busquen la palabra No adoren Ningún hombre Adoren a Yeshua Al que está sentado En el trono Y al cordero Mire que barbaridad Otra expresión Por tanto El Papa Está coronado Con una triple corona Como Rey Del cielo Y de la tierra Y de las religiones Inferiores Eso lo escribió Lucius Ferraris Pronta Biblioteca Papa Artículo 2 Edición 1-7-7-2-77 Volumen 6 Página 26 Mire lo que se atrevo A decir Por apremio de la fe Estamos obligados A creer Y mantener Que hay Una sola Y santa iglesia Católica Y la misma Apostólica Y fuera de ella No hay salvación Ni perdón De los pecados Papa Bonifacio Octavo Bula Unán Santan 1302 Quien no está Con el Papa No está con Dios Y quien quiera Estar con Dios Tiene que estar Con el Papa Sor Lucía Una de los testigos De la presunta Aparición De la Virgen De Fátima Mira estas declaraciones Esta supuesta Nueva religión No es más que Un montón De rituales Y cánticos Extraños Diseñados Para quitarle Dinero A los tontos Ahora recemos El Padre Nuestro 40 veces Pero antes Vamos a pasar La colecta Reverendo Alegría En los En los Six Soms Los Papas Como Jesús Son Concebidos Por sus Madres Al ser Cubiertas Por el Espíritu Santo Todos los Papas Son una especie De hombres Dioses Con el propósito De ser más capaces De servir Las funciones De mediadores Entre Dios Y la humanidad Todos los Poderes del Cielo Y de la Tierra Le son concebidos A los Papas Papa Esteban V Siglo IX Mire tremenda Declaración Por eso Por eso Es la bestia Perdón Por eso Se le llama El Cuerno Pequeño El 666 Ahora pueden Ustedes ver Quien es el servidor Que es puesto Sobre la familia Del Señor Verdaderamente Es el Vicario De Jesucristo El sucesor De Pedro El Cristo Del Señor Puesto entre Dios Y el hombre De este lado De Dios Pero más allá Del hombre Menos que Dios Pero más que el hombre Quien juzga a todos Pero no es juzgado Por nadie Papa Inocencio III Su declaración Tenemos que creer Que la Santa Virgen María Madre de Dios Fue inmaculada En concepción No hay salvación Para aquellos Que no creen Este dogma Papa Pío IX Bueno María es la única esperanza De los pecadores Papa Gregorio 16 Que dijo Daniel Hablaría Blasfemia Contra El Altísimo Mire que montón De estupideces En una persona Que dice ser Soberano De la tierra Representante Vicario Filis Deis Si Vicario De Dios Pero del Dios Caído No del Dios Verdadero Que es Yahweh Cuantos adoran Al bendito sea Mire otra Declaración Acá Otra Otra Elejía Bien grande Declaramos Afirmamos Definimos Y pronunciamos Estar sujetos Al pontífice Romano Es para Toda Criatura Humana Eternamente Necesario Para alcanzar La salvación Papa Bonifacio VIII Temé pues Temé pues Nuestra ira Y los truenos De nuestra Venganza Porque con su Propia boca Jesucristo Nos ha nombrado A los papas Jueces Absolutos De todos los Hombres Sometiendo A los reyes Mismos A nuestra Autoridad Papa Nicolás I Año 858 Al 867 Libro C 228 Miren que declaraciones Tan Tan Tremendas Y mucha Gente Ciega Ignorante Hasta el día De hoy Cree eso Que el Papa Es la máxima Autoridad De Dios En la tierra Y muchos Gobernantes Han caído En la estupidez De ir a besarle La mano Y cada vez Que le besen La mano Al Papa Y el Papa Visita su país Están trayendo Maldición Económica Espiritual Y política Para los Pueblos Tremendo Esto en el Youtube Va a revolucionar Bastante Bueno Tenemos que Hacerlo Ahora Porque Después Que no lo Podamos Hacer Pues no Lo vamos A poder Hacer Pero Ahora Hay que Hacerlo Que tenemos Toda la Mano Por eso Este Respiro Esta Brecha Que hay Hay que Aprovecharla Amén Poner Debajo De sus Pies A reyes Y emperadores Es el Oficio Del papado El Señor Encomendó A Pedro El gobernar No solo A la iglesia Sino a todo El mundo Oiga eso Papa Inocencio Tercero Entonces Que dice La palabra Los santos Del altísimo Quebrantará Pero Hablará Palabras Contra El altísimo Entonces En el primer Episodio De hablar Palabras Contra El altísimo Es que yo estoy Encajando Todo esto Es no O si O usted Queda con la duda De que el cuerno Pequeño Sea Otra persona Diferente Todo Proféticamente Históricamente Concuerda No hay No hay Ninguna duda Que el cuerno Pequeño Que el 666 Es el vicario Philis Dei Que usurpa Que blasfema Y pasa por encima De la autoridad Del Mesías De la autoridad Del mismo Elohim Para autoproclamarse Como el soberano Y señor Del mundo Que Yahuelo Reprenda Porque dice la palabra Que cuando venga El verbo El verbo Lo atará Lo amarrará De pies y de manos Y lo lanzará A lo profundo Del lago de fuego Y dice la palabra Y vi a la bestia Y vi a la bestia Y al falso profeta Entonces El último gobierno mundial Como va a ser Va a ser un gobierno Político Religioso Y financiero Tienen que estar Los tres poderes Ahí juntos Entonces A lo último El Papa va a tener Una relevancia Bien fuerte En los últimos tiempos Para el cumplimiento Y desenlace Final de los tiempos Y va a ser adorado Y va a ser exaltado Y va a ser engrandecido Y se va a sentar Como lo suele hacer Va a ser proclamado Exaltado Como el Mesías Pero dice la palabra Que el Señor Lo destruirá Con el resplandor De su venida Y con la espada Que sale de su boca Cuantos aplauden El bendito sea Oye Gracias 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 Gracias